Tenemos ahora para nuestros hermanos de Colombia, fíjense, el único presidente indígena de Colombia, el general Melo, vino a luchar a México cuando la intervención francesa vino a apoyar a Juárez y Ángel Albino Corzo en Chiapas y lo asesinaron en la Trinidad, Chiapas. Estamos buscando la forma. Aprovecho para decirle a la gente de la Trinidad que nos ayuden, que nos ayuden porque queremos encontrar sus restos, porque es un gran personaje de la historia de Colombia y de México. Eso nos une mucho. Así como Catarino Garza fue a Colombia a luchar para que Colombia no se desintegrara, la gran Colombia, así también este general Melo vino a luchar en favor de nuestra República. Entonces, los pueblos de Colombia, ahora que fui, me contaron algo que lo dije en un discurso, algo que dice, algo así, los ricos oligarcas colombianos se sentían ingleses, los intelectuales de Colombia se sentían franceses y el pueblo de Colombia se sentía mexicano. Y a los de la Trinitaria, Chiapas, que tengan confianza, que nos ayuden, porque también es su dirigente aún de origen colombiano, lo vinieron a asesinar acá los conservadores, los reaccionarios, ciudadanos, pero fue presidente de Colombia y ahora estamos buscando su resto. y hay desconfianza en la comunidad, aprovecho para decirles que sí estoy yo pendiente y que todo, todo se les va a cumplir si nos ayudan. Están ya permitiendo el sobrevuelo de drones de la Secretaría de la Defensa buscando. Ya nosotros avanzamos mucho en Bocas del Toro, que pertenecía a Colombia, donde fue asesinado Catarino Garza, un dirigente mexicano que luchó en contra de Porfirio Díaz, un revolucionario, que lanzó una proclama en contra de Porfirio Díaz llamando al pueblo de México a tomar las armas 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero, a luchar en contra de Porfirio Díaz, cuando estaba en su apogeo y luego se fue, desaparece, nadie sabía y estaba en Costa Rica y allá se conocen con Maceo, allá se conocen con Uribe, Uribe colombiano, que es el personaje que utiliza García Márquez para su novela Cien años de soledad. Bueno, el coronel… No, ese es el general Uribe. Ah, Aureliano Buendía. Aureliano Buendía. O sea, existió, pero era Uribe Uribe, entonces lo cuenta el Gabo, eso después, ya en su último texto, que se llama Vivir para contarlo. Pero ahí están colombianos, están cubanos que también están luchando por la independencia de Cuba, ahí llega Martí Maceo y a Catarino, que luchaba contra Porfirio Díaz. Le toca decidir con quién se va, con los cubanos, porque todavía Cuba pertenecía a España, era colonia de España, la única que le quedaba dos, pero esa era la perla de la corona. Cuba se independiza hasta 1895, 1896 y Catarino opta por irse con los colombianos. Un general que no recuerdo su nombre y un gran periodista, Pereira. Y en la toma del cuartel de Bocas del Toro, ahí lo asesinan, y el jefe de las fuerzas conservadoras, un agente muy bien formado, escribe un folleto, como yo me dediqué a la investigación sobre el personaje, tuve la suerte de encontrarme allá en Panamá, ese folleto. Y, como siempre, mi libro sobre Catarino se llama Revolucionario o Bandido. Y el que lo enfrenta, que escribe la historia, dice, no era un bandido, era un idealista. Entonces, los entierran ahí, en una fosa común con Pereira, ahí en Bocas del Toro, que pertenecía, antes de la independencia de Panamá a Colombia. Entonces, ahora lo estamos buscando. Se portó muy bien la gente de Bocas del Toro. Muchas gracias al presidente de Panamá. Y ya se trajeron los restos y se están haciendo los estudios con familiares, que también están muy contentos, porque Catarino era de Matamoros, Tamaulipas, pero vivió siempre en la frontera, en Texas. Y por eso lo del general Melo, sería muy bueno el intercambio de estos dos personajes, que son héroes anónimos, como hay muchos, mujeres, hombres. Entonces, vamos con. Vamos con.